Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el review de la Ibanez RG350DXZ. Vamos a la intro y comenzamos. Llevo alrededor de cuatro años utilizando esta guitarra. Ya había tenido la oportunidad como en el 2010 aproximadamente de tener una Ibanez RG420CM, muy bonita por cierto. Voy a ver si por acá puedo colocar algunas fotos de esa guitarra. Estas guitarras de la serie RG me gustan bastante porque son de un cuerpo macizo, robusto, son pesadas y su sonido lo demuestra también. Vamos a hablar un poco sobre las especificaciones técnicas de este instrumento. Tenemos unas clavijas propias de la marca Ibanez. Tenemos un brazo que es de arce de tres piezas y el diapasón es en yatoa, trastes, jumbo, lo cual la hace muy cómoda para tocar y de hecho el mástil o el brazo, más bien el diapasón de esta guitarra es muy plano y el mástil es muy delgado, lo que la hace ideal para aquellos guitarristas que les guste el shred. Si eres de esos guitarristas que les gusta correr en la guitarra, este instrumento es perfecto para eso. Tenemos unos micrófonos Quantum Hamboker Single Coil Hamboker. Esto tiene una particularidad que se las voy a comentar más adelante y lo van a notar cuando hagamos el test de sonido de esta guitarra. Tenemos un puente Pro Edge 2 y esta particularmente porque Ibanez al parecer sacó este sistema del mercado. Ya esta guitarra no es la 350 sino que la encuentran como 450 y no viene con el ZP que es una barra que viene acá atrás. Tengo un par de vídeos por acá en el canal donde muestro de qué se trata este sistema pero se los voy a comentar rápidamente. Es una barra que hace que cuando tú estires una cuerda al generar mayor tensión el puente técnicamente se levanta y esta barra sirve para bloquear justamente el puente y que eso no suceda. Lo que te garantiza que la afinación de tu instrumento se conserva independientemente de que hagas bends o no los hagas. Como les estaba diciendo ahorita esta guitarra, esta referencia en la 450 actualmente no cuenta con el ZP. Esta particularmente 350 si lo tiene. Ahora un detalle importante. Yo le quito esa barra. ¿Por qué se la quito? Porque hay un efecto que se llama flutter o como el efecto gárgaras que es pegarle a la palanca y que quede vibrando. Si tuviéramos la barra del sistema ZP sosteniendo el bloque del puente no tendríamos la posibilidad de generar esta vibración. Por eso es que se las quito. Tengo dos guitarras con ese sistema por eso lo menciono en plural. Tenemos un potenciómetro de volumen, un potenciómetro de tono, un selector de cinco posiciones y el cuerpo, la madera del cuerpo de esta guitarra es Meranti. Como les decía anteriormente es una guitarra de un peso tampoco es tan exagerado pero sí se siente un poco más pesada que otros instrumentos. En cuanto al puente flotante quiero mencionar algo. Este tipo de guitarras que se consideran una gama media más o menos son muy buenas en el puente. Sabemos que muchas personas le huyen al puente flotante porque cuando te consigues un instrumento de entrada o de iniciación que tiene un puente flotante las experiencias son nefastas porque son puentes de mala calidad. En este caso este puente le he dado durísimo. Tengo una banda en la que utilizo mucho este puente y yo me voy al uso y el abuso con este puente flotante y este es el momento en el que todavía mantiene súper bien la afinación. Es muy estable en ello. Con respecto a los micrófonos la particularidad que tiene este instrumento es que los dos micrófonos Handbocker son de cerámica mientras que el single coil del medio es de alnico. ¿Esto qué significa? Que en la posición número 2 cuando se combinan estos dos micrófonos y en la posición número 4 cuando se combinan estos dos micrófonos da un sonido muy especial. Esto también la trae la RG 470 y creo que la mayoría de instrumentos de la marca Ibanez que tienen Handbocker, Single Coil Handbocker cuentan con esta combinación. Quiere decir que si estás buscando algo diferente en sonido te recomiendo buscar una guitarra de la marca Ibanez que mezcle en este caso cerámico con alnico. Y para la prueba de sonido de esta guitarra vamos a utilizar el nuevo ICA Multimedia Tonex Pedal. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te esté anunciando cuando suba el vídeo review de este maravilloso pedal. Tiene un sonido espectacular. Vamos a hacer la prueba entonces de sonido a esta guitarra. El No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no